¡Winno, Amso! ¡Se vienen las perrerías de mi episodio 9! ¡Pero bueno, este papu! ¡Estás emocionado, bro! ¡Reaccionamos! ¡Dale! ¡Super, super rumor! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡No me quiero comer más spoiler! ¡Así que dale, dale! ¡Bunny! Tengo entendido que este episodio se va a un campamento ¡Roli! ¿Qué pasa? ¡Mira tu cachete! ¡Faltamos mucho! ¡Ay, qué pesado! ¡Que te ha dicho que no! ¡Mira, Willy Perro está atrás! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Llegar a toda prisa! ¡Llegar a toda prisa! ¡Pero bueno, lo gusto de Mike! ¡Mira que se está enfadando! ¡Hace Spotify! ¡No, ya se puso vinagrito! ¡Se puso vinagrito! ¡Ya, ya, ya se emperró! ¡Eh, pobrecito! ¿Quieres elegir una canción de una maldita vez? ¡Pobrecito Mike! ¡Dame chocolate! ¡La verdad que sí! ¡Honzo la mejor canción! ¡Mira la bolsa que hay debajo de tu asiento! ¡Que he metido algo para picar! ¡No me digas que te lo has comido todo! ¡Qué miedo! ¡Ahora, mira! ¡Que dame una chocolatina! ¡Eh, mira! ¡Es un poco de chocolate, perro! ¡Te he dicho mil veces! ¡Mira, tiene marca diamantito! ¡Ah, espera! ¡No me he olvidado! ¡Y deja de llamarle perro! ¿Cuándo demonio le vas a poner un nombre? ¡Se llama así, perro! ¡Es un perro, no! ¡Ah, que todavía no le ponen nombre! ¡Eso no es un nombre! ¡No! ¡Aquí no vistele! ¡Así es como se llaman todos los perros! ¡No es verdad! ¡No conozco ningún perro que se llame perro! ¡Eres imposible, Mike! ¡Menos mal que ya hemos llegado! ¡Voy a llamar a Timba! ¡A ver por dónde van! ¡Eso! ¡Iphone 12! ¡Vamos, perro! ¡Apura, perro! ¡Vamos, perro! ¡Yo no soy el deporte! ¿Qué pasa? ¡Pobrecito! ¡Tenía un moco! ¡Oye, qué pedo! ¡Está drogado! ¡Siempre ando durmiendo! ¡Adivina! ¡Raptor! ¿O queda mucho? ¡Estamos llegando! ¡Uy, la parejita! ¡Pero si no saben ni dónde estamos! ¡Oye, Onzo! ¡Siempre Timba pasa durmiendo! ¡Diez minutos, Trollix! ¡Uy, ando drogado! ¡No me tiró! ¡Quería decir! ¡Tres horas! ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Raptor, que entre los dos cambiamos la rueda en un momento Entre los dos ¿Y ese culito, guapo? ¡No me digas! ¡Buen chico, sí señor! ¡Buen chico, perro! ¡No, lo siento, perro! ¡Ya has oído a Trollix! ¡No puedes comer chocolate! ¡Eso es cierto! ¡Los perros no pueden comer chocolate! ¡Eh! ¡Pero llevo chocolate! ¡Eh! ¡Pero no, no, no! ¡No es verdad! ¡No te lo estaba ofreciendo! ¡Este palo no iba aquí! ¡Ay, ay! ¡Qué vieja está esta tienda! La última vez la monté muy rápido, pero... ¡Ahora! ¡Así es que fue la mierda! ¡No mames! ¡Te doy ardilla! ¡Te lo estás jugando! ¡Te la estás jugando! ¡A el puro chivono le salieron! ¡Exactamente! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Hombre, mira quien se digna a aparecer Trolli, ¿dónde están los demás? Se les ha pinchado una rueda Así que no creo que lleguen hasta la noche Oye, ¿pero me vas a ayudar o no? Mientras que Trolli se los va a ayudar El Maita con miedo Ok, no, 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 no Bueno Pero No podemos acampar aquí, Trolli ¿Pero qué dices? Si ya tengo todos los clavos puestos No suena su trauma Aquí hay algo malo ¿Pero qué hace, Willy? ¡Pero comiendo! No digas tonterías Un clavo Uy, el Maita lo siento muy tenso y muy miedoso Está con mucho miedo, ¿eh? Bueno, ya lo podemos ver Mira cómo mueve la lámpara No puede dormir por esto Uy Pobrecito Trolli Ahora sí Tengo miedo Te he dicho que aquí no hay monstruos Creo que vi algo en el bosque Pues mañana vamos a explorar Ahora duerme Dios, me asusté Fuera, me asusté ¿Qué es eso? Trolli Que se lo está comiendo ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Venga, Mike Tienes que ser valiente Que sí, que sí Que puedes con esto Vamos, Mike Demuestra a quien manda Trolli Mientras es que estoy La mía La mía аете M навер We go Mientras es El chata Huestos más me da un senso de muerte mira mira el pan con pollo te estabas comiendo sin mi? pero cuando habéis llegado tardisimo vimos que estabais dormidos y no quisimos despertaros asi que montamos nuestra tienda la vuestra si creo que si esa parte de la vita? si la entendí ahi esta si 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 nooo oye omso sera no sera una referencia para el siguiente capitulo o sera que todavia no supera los miedos mike o tambien una referencia para el capitulo final de la ferreria de mike puede ser puede ser si eh ya no tengo miedo que? os amo mucho chicos que momento pero este que lo ha dado y yo que se que le ha faltado el chocolate mira willy perro na na almendra mira a ti tambien te amo raptor que lindo vale vale mike pero no pienses tanto si? vale en contra de el huesito perdido van a tener en el siguiente video el huesito asi que no se la pierdan si pero yo ya lo pillé eh Bueno, bueno, no lo digas No lo digas Dale, dale